Con una apretada agenda, Jenny Sarmiento, esposa del candidato a la gobernación de Santander, Mauricio Aguilar, visitó a Barranca Bermeja. Realmente incluir a la mujer santandereana en el programa de gobierno. Para mí va a ser muy importante la mujer santandereana, la mujer incluyente desde todos sus ámbitos, la mujer rural, la mujer empresarial, la madre cabeza de hogar, la mujer comunitaria, la adulta mayor. Entonces realmente yo quiero un gobierno incluyente en todo el tema social. Con una colorida caminata recorrió la comuna 5 de la ciudad. Llegamos muy temprano el día de hoy, me recibieron con una gran avanzada de estas grandes mujeres valientes que nos están apoyando. Recorrimos el barrio Santa Ana, saludando a la gente, repartiendo publicidad, realmente pidiendo el apoyo para este próximo 27 de octubre. Además de eso tuvimos un encuentro con candidatas al consejo y a la asamblea, una muestra empresarial que estamos aquí en el Hotel Pipatón, al frente del Hotel Pipatón. Se reunió con diferentes candidatas al consejo, asistió a una muestra empresarial de mujeres valientes y lideró un taller de empoderamiento femenino. Súper contenta con mi gente, también apoyando a nuestro próximo gobernador. Con la bendición de Dios, así va a ser. Con las mujeres de Barranca, Mauricio va a llegar a la gobernación. Tiene un programa de gobierno hermoso para esas mujeres barranqueñas. Tiene un programa de gobierno donde habla de la mujer, de una mujer integral, habla de la familia. Y claramente Mauricio es la mejor opción que tenemos acá los santandereanos, porque sabemos que la familia Aguilar se ha caracterizado por dejar obras en el departamento. Viene pues obviamente con una trayectoria de su papá, de Richard, que han sido personas muy queridas, líderes, grandes líderes acá santandereanos. Mauricio va a implementar en su programa de gobierno muchos proyectos para la mujer, donde Jenny está liderando. Jenny ha sido una gran compañera de vida y en este proyecto para Mauricio. La acompañaron Silvia Becerra, exseñorita Santander y Andrea Blanco, líderes del Comité de Mujeres de la campaña Aguilar Gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!